Mira, voy a meter una hostia con el dragón que va a flipar Dale ¡Ha tomado por culo, chaval! Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en Fallout 76 Con Dani Y bueno, hoy No sabemos cómo van a salir las cosas Explica, Dani, qué vamos a hacer Bueno, pues no está Como no está Diego, pues Marqué una zona ahí En el extremo del mapa Y vamos a ver qué tal está Sí, y vamos a probar Este ermita, el dragón A ver qué tal funciona Porque tiene buena pinta, la verdad O sea, un buen cañonaco Y yo el rifle gauss A ver qué tal No podía ser más larga El arma No La zona está marcada, Dani, o no Sí, sí, sí Ah, vale, sí Creo que tengo la ubicación Sitio de la fisura prime O algo así Fisura prime Pues no, yo no Pero bueno Vamos andando, tío A ver lo que Fuiste ahí Tiene pinta ¿Qué es eso? Ay, por aquí uno ¿Qué coño? Aquí abajo Charly No, es que había un supermutante a lo lejos Aquí, Dani Emboscada ¿Qué está pasando? Emboscada solo Su puta madre Loco, me acaban de reventar, eh Tío, pero ¿de dónde salió tanto? Esto es lo que no me gusta a ti Que aparezcan de la nada ¿Estás aquí, Dani, conmigo? Sí Reventos ahí Mi más loco La que me acaba de meter el cerdo este Lo gracioso es que están los cuatro Y van a por ti mientras yo las acrimillo Pero eso es lo que funciona Es el pan de cada día No, pillé la supermaza, tío Me cago en ¿Sí? A ver, ¿cuánto pesa? Mucho Armas Supermaza ¿Dónde tengo la supermaza? Estoy ciego, tío Aquí ¿Supermaza o almádena? Supermaza Vente, pesa Y a mí me tienen con almádenas De hecho, tengo dos supermazas ahí Sí, aquí hay otra Vente Pues me la voy a equipar Me la voy a equipar Estás colgado Y voy a tirar el pincho de moruno Y la pan derecha Esto debería contar con más la pesada Tío, voy a probar un tiraco de esto ¿Dónde hay un supermotante maestro? Ahí hay Le voy a meter un tiro en sigilo con el dragón A ver qué pasa Ojo Menuda hostia Le acaba de meter, chaval Pita de vida, ¿eh? Sí A un puto maestro, ¿eh? ¿Al maestro? Sí, sí Y no le di en la cabeza Eso está bien, Borja Eso está muy bien Tarda en recargar Mi madre lo maté, chaval De dos toques Tarda en recargar su puta madre Lo que tarda, chaval Madre mía Está ahí dándole aquí Cera al arma O limpiando lo que es la polvo De la polvo, ¿la vamos? Sí, sí, tarda un cojón Tarda muchísimo Pero bueno Debe haber una habilidad Para que tardara menos Pero bueno No solo en escopetas También y en rifles Bueno, vamos al Oye, esto me va petadísimo Hay una caja fuerte aquí, Dani Sí Ábrela Ábrela mientras yo Lo tengo por aquí Brazo derecho Atuendo Trabajo en equipo, Borja Brazo derecho 18, 4 32, 7 Me cago en Dios ¿Dónde estaba todo este tiempo Este brazo derecho, tío? Acércate aquí, a ver Voy Sí, aquí Es una liada esto Pero hay un tracita aquí, loco ¿Un tracita? Hostia Hombre, claro No lo había visto ¿Y aquí? Yo ya vine aquí el otro día a pillar Tú eres un rato Si no avisas que hay un tracita Joder Vine yo solo No te iba a mandar un mensaje A las 2 de la mañana Y decir Eh, Dani Hay un tracita Y tu hostia de puta madre ¿Te conectas? Tenía que haberlo hecho Pero hay un montón Con tus tracitas Pero claro Está en modo mineral Luego hay que fundirla Pero bueno, sí Va Bueno ¿Qué haces ahí, loco? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? ¿Quieres ir a la salva roja? No hay gran cosa Fui yo ya ahí Si, yo también no hay nada Estoy pensando que este arma La que tengo yo del dragón Tiene la habilidad legendaria Que si tiene menos de un 40% de la vida Le hace mucho más daño No sé qué rollo O eso para calcinada Debe de meter un pepinano Sí Yo creo que ahora Seríamos capaces de matar una Una calcinada Sin necesidad de lanzar misiles Sí, pienso que también O por lo menos A ver No sé cuántos recursos gastaremos Y desde luego Probablemente No valga la pena Ni mal puto grillo, chaval El grillo perforador Bueno, ¿qué? Buah, ahora no me Al tomar el panecillo No me baja la El PA Eso mola O sea, no me baja, no Tengo 300 más de PA Y tarda un montón En empezar a bajarme Qué locura Estoy metiendo en spring Que ni os hay en ball, chaval Hostia, pues eso cunde Porque estabas lejísimos Eh, un puto rey mailer, chaval Y ahora a ver quién lo ve ahí dentro Muerto Eh, una puta reina Me cago en la madre Le metemos, eh La matamos, eh Sí, sí, sí Pero déjame recargar Sí, a mí déjame, déjame huir Espero que estoy en cuidado Espera, vamos a matar los... ¿Te meto? Al... Al de Leila se grieta primero Está aquí al lado Muerto de un puto toque Con la mierda esta Espera, le estoy recargando, eh Que le quiero meter un pepinazo Mimba Tú bájalo Sí Que la mato de un puto toque ahora Dale en la cabeza Buah, pues ni tanto Le saqué, eh Está bugadísima, loco Estoy recargando Mata al cabrón este Yo le meto a la reina Le meto una buena hostia Pero bueno No sale rentable Es mucho... Igual es especialmente resistente a eso También, también puede ser Y además antes estábamos en sigilo Y ahora no Ya estábamos Estábamos Tío Que es la... La reina más bugueada Que hay en la historia, chaval Sí ¿Qué pasa? Ni llegó a atacar las crías Hostia, te decía yo Bueno, pues así de trámites Nos matamos una reina Así de risas, ¿no? Licor de Blackwater Yo creo que tengo 6 licores de Blackwater Así a ocupar Bueno, pues para ver, cabrón Puto alcohólico Mimba, pues tengo 237 De 250 O sea, con las pedazos de armas que llevo Y un montón de estimulantes Un montón de munición pesada Buah, chaval Yo creo que ya tengo mi build Hecha Solo puedo mejorarla Eh Uno de enredadera aquí Ah, la ha tomado por culo No, somos los exterminadores, chaval Sí La verdad es que ahora no se resiste uno ¿Dónde coño está? Espero que parezca una reina O sea, una reina calcinada Que pues no he esperado Que hubiera una reina mayor La verdad es que si lo piensas Tiene todo sentido del mundo Un lago en la zona peligrosa Sí Siempre os pido por sorpresa Aquí hay otro Myrald Esta vez ¡Mimba lo que le metí, chaval! Espera, déjame meter un tirito Mierda, perdón Buena, Borja, gracias Grande Perdón Es que lo dejé Le metí un 95% de la vida De un toque Que no sé cómo En sigilo Por eso yo a la reina Le quitaba más antes Y luego le empecé a quitar menos Como el riso de Gauss A ver sí Pero aún así Nunca metí una hostia tan tocha Y aquí hay una grieta Así que cuidado Sigilo Hay un puto calcinado Contra un grillo Y no le daré el puto calcinado Mierda Muerto A ver qué hay aquí dentro Los alienígenas, Borja Sí ¡No, no! ¡Hostia! ¡Loco! A ver Vamos Espera ¿A qué nivel? 50 Venga ¿Y ahora de dónde salieron estos? Siempre tienen que irse a la fiesta Voy a ir yo a mataros Estaba bien, Borja Sí, sí La verdad es que estaba de puta madre Bueno Estos dos cabrones con hacha Que me parten el culo Loco Bajo, bajo, bajo O se va a comer plomo Estoy caneando, Borja Tú dale Le meto granada Le meto granada Dragón, dragón Voy, voy No Salió volando Cago en la puta Tranquilo, tranquilo Es que ahora que lo voy a meter En un bug O sea, un parche Para que bajara más Tiempo O no sé qué rollo Ah, no Creo que fue la reina calcinada Eso solo Tío Los putos calcinados ¿Este es qué, tío? Hostia, que tengo dos grillos Pegándome, tío Yo ya decía Que había algo muy tocho Putos grillos De mierda, tío Hostia, chaval Como han visto la bestia Hostia Le diste con dragón, ¿no? Sí Se notó Se notó Noté un pico ahí de Pero me persiguen Dos putos grillos, Dani Me voy a matar Los grillos estos Es que si no No puedo pegar Estoy tocado, ¿eh? Le ha metido dragón Dragón se ha dañado ¿En serio? ¿Tan pronto? Se dispare cinco veces ¿Cuántas veces? ¿Cómo lo tenías? A tope De vida ¿En serio? Te lo juro Bueno, al final voy a tener que subir La habilidad de Para que no se dañe tanto El arma ¿Sabes lo que te digo? Sí ¿Quieres bajar del cielo? A ver si baja más ¿Dónde estás? No sé Pero estos calcinados Son los que me están joyando, tío Sí Oye, ¿dónde se fue? Ah, vale Se va a cagar, chaval Se va a cagar Calcinado conquistador, ¿sabes? Estos son los pros Pero le meto con la guitarra Y ni pro ni hostias Suelo, suelo, suelo Suelo, suelo Voy Joder, macho Me quiero meter piñas Y no le he metido piñas Vale, bien Plasma, plasma Todo lo que tengas, lo tocho No tengo plasma ni nada Pero bueno, a esta cabrona Ya la matamos ahora Se estoy matando a NoScope Vamos, hostia Toma Buena, joder Sí, señor Ya se nota el nivel Sí, sí Ametralladora ligera No sé si la quieres Prefiero su cerebro Agmento de ala de bestia Calcinada ¿Cuántos estimulantes tengo? 35, oye Me dio una pierna ¿Qué te dio? Ametralladora normal, ¿no? Ligera Sí Tío, pues se me rompió el puto dragón, tío Yo flipo Bueno Es como mi metraedor de plasma Es una hermatocha Pero que Desgraciadamente Foto, para esto foto, tío Foto, foto Espérate Pues ahora sí que estoy literalmente dentro En mi partido Nada, sale, sale Raro Pero saque la foto Está guay Está guay Está potable Espera que saco yo otra Aquí hay otro Mierda Colado que hoy No nos sacamos Con la reina Así con la coña Ya Y la matamos así Matamos a dos gigantes Eso es hoy, ¿eh? Sí, sí Y no llegamos aún al sitio A ver que hay en la grieta Más ultracita Sí, sí Hay más ultracita Y un bumper aquí Solo nos queda matar a la bestia Flaugus Y al hombre de Poli Y al Behemoth Si hay No hay Behemoth No sé Igual sí Oh, no, espera Viéramos un vídeo o no Sí, viéramos Viéramos Creo Pero yo no sé Si es fake Si es un mob Si Si es Pues que me parece muy raro que haya En verdad Pero bueno Eh, un correr en la galla Es loco No, dispara Es que es No, yo lo tengo en rojo Aparte no está ni pegando Ahora Me cago en Dios Cómo baja la vida, tío Ni más Qué manera de reventarte el culo, chaval Tío, que hay otro Sí, yo lo sé Espera que recargo la metronadora Eh, hay un drone ahí De los del gobierno Eso poco que dispara Mejor yo Un octavo de largo Un octavo de largo Qué cojones Hostia Abogadísimo, loco Sí, sí No, no, pero Qué coño Eso Me la haría Mete Sí Me está fallando Todo ¿Viene otro? Creo que no Este ha problema Envenenado, chaval ¿Y este bug? ¿Qué tío? Pues adiós ¿Cómo me caigo encima? La palma Cuchillo bug ¿Qué relato ¿Lo quieres? Eh, no No, porque no Ojo el cuchillo bug Y consierra Mete 56 Pero rápido 56 No Yo no descubrí la grieta Voy a pasar ahí Cogemos la ultramenta Y vamos a esa zona del sur Está aquí Pasamos Sí, la grieta Que está aquí al lado No, hay aquí Una grieta más, Dani Yo fui para la otra No, pero aquí hay una ¿Estás bien? Ah, bueno Eh, otra bestia, Dani Otra bestia, tío Es el nivel 65, chaval Calma Pero aléjate No tengo el dragón, eh Pero aléjate, Dayon ¿Qué haces? Ya, ya estoy yendo A ti Podemos pasar por el camp Hacer Viajar rápido Vale, vale, vale Y volvemos Sí Está yendo por ti, Dani Sí, lo sé Yo voy a otra dirección Voy hacia Los aliens, ¿vale? Vale Déjame a mí muriéndome Ah, mire Tenemos el misil aquí, Dani Tierra-aire Lo reparo Claro, tío Es verdad Somos retrasados Vete para aquí Ya verás Como la escapa Pues nos cargamos A dos bestias Que al final Es una reina ¿No hay? Sí o qué Vamos Una reina Que no se lo vi Sí, sí Ya, ya Es que lo de reina Ya no Ya no Ya no cuela Mierda, joder No estoy dando una, macho Vale, bien Aquí la viene Aquí la viene Venga, venga, venga La voy a reparar Venga, ven para acá Cabrona Venga a comer No le está dando una Pero bueno Está infectada Por encima la bestia Mira cómo corre Hija de puta Y se fue Sí Mira cómo escapó ahora Vamos al campo Odio esa inteligencia De los enemigos, tío Sí, yo también Pero odio más a la de las granadas Porque esto puedo entender Que se ve amenazada Y escapa Pero Lo de las granadas Es de coño Mira, pues vámonos, Dani Ya se piró Vamos al campo Volvemos aquí O sea, es un momento solo De hecho, Borja Quédate aquí Voy yo al campo Arregulo unas cosas Vuelvo Y vienes tú Así es gratis Vale Pues vete rápido Sí, yo voy a reparar Estas armas Y hacer munición Dani, ¿qué? ¿Dónde estás? Está la puta reina Encima mía La reina, sí O sea, la bestia Casi nada Ya estoy volviendo Pero Quédate en la zona del lanzamiento Que estás a salvo Es nivel 50, loco ¿Qué pasa? Es otra entonces Diferente Ah, es que hay dos, loco Otra Mi mamá va a matar cuatro Cuatro gigantes Pues bueno Pues vamos Espérate Que tengo que ir al camp Rápido Vente ¿Le diste? Sí, estoy aquí ya Vale, vale Pues voy al camp Reparo Joder, no puedo Que tengo enemigos cerca Me cago en mi puta madre Nos los cargamos Me pido No, no me pido Me pido arreglar esto Y vengo ahora Paso, paso ¿Cómo? Que vienen calcinaos Voy ahora Voy ahora Tranquilo No me deja Tío Me cago en tres Vale, pues nada A zumbios Voy para ahí Daño La matamos Sin el Sin el Sin el dragón Sin el dragón Venga aquí Perro Se vienen arriba Se vienen muy arriba Su puta madre Su puta madre Joder, chaval ¿Qué coño pasa aquí, tío? No, pero me acaban de cabrear muchísimo Casi me matan Me quedé a un pelo Tío, el asambleí Está roto No, no Pues lo rompieron ahora, tío Yo lo Lo arreglé Sin coñas Tío, me cago en Dios Me acabo de comer toda la mierda ahora ¿Dónde está la mierda esa? Joder ¿Por qué no me puedo mover? Estoy bloqueado Mira, sin apuntar Venga Una, qué puto escándalo, tío Se me olvidó hacer munición La que le está cayendo Sí Repara, repara Baja, hostia Baja Repara, repara Te toca Yo repara Yo repara la primera Y yo en la segunda Ah, vale, claro Chaval, chaval Que hay cuatro Bestias calcinadas ¿Cómo? ¿Qué dices? Mira eso Se va a estar ahí otra al fondo ¿Qué? Esto de coña Mira, me cago en Dios Los matamos Venga, venga, venga Dame el loot Dame el loot Carne Y ya está Y los huesos Que... Oh, ultracita, claro Pero que está la otra ahí, eh Sí, sí Pero esto es una burrada, chaval Pero por qué es que había cuatro O sea, cuatro contando la primera Ah, vale ¿No te acaso tres? No, pero ¿Tres? ¿Esta es la segunda que matamos? Sí Sí, pero Eh, no Claro, cuatro gigantes me refería La reina Ah, vale Yo no sé qué es el desgraciado Que está ahí Me acojonaste Con lo de que había cuatro Me dio la risa, realmente O sea, fue un plan Venga Y qué más Ya se te dio de como Tío, me encanta cuando no le baja la vida Vale, gracias La traigo pa' aquí o qué? Sí, espera Me voy a poner Espera, voy al camp Ahora sí que voy al camp Voy pa' aquí, hostia Me dio, me dio, me dio Voy pa' ahí, voy pa' ahí Espera, ¿por qué? Y bajó, chaval Joder, viene con una horda de calcinados al lado, tío Loco, que me enviste Pero ¿por qué no me esperas, cabrón? Dije que le iba a llamar Y aquí la tengo, Dani Ahí voy yo La amiga de los niños Sí, la amiga La tío de puta madre Pero viene corriendo, loco Mira pa' ahí Que parece un jabalí En vez de una bestia calcinada Esta es la tocha, eh Pero vamos a Tío, esto es ¿Qué, Dani? Lanzar misiles Que es nuestra lanza para Aquí, hija de perra No huyas ¿Dónde está? Por ahí para arriba Mira, se fue ¿A dónde? Hija de... Me encanta que no le lleguen las balas, tío Sí, pero fijo Fijo que hace un disparo sónico desde ahí Y llega a la percepción Ya Esa le llegó Y esa también Esa también Yo hostia Mira, que venga pa' aquí la cabrona O si no, la matamos a cuerpo a cuerpo Como hicimos antes Tampoco Tampoco dependemos tanto De las misiles Espera un momento Tienes la plaga ¿Qué coño es esto? Pues es La plaga Suena serio Sí A ver, la plaga Menos uno a todas las estadísticas especial Me cago en la puta De las mayores putadas que se hicieron Eh, que baja, baja, baja Vamos, vamos Le metí, le metí Qué hostia, chaval Debería haber un aparato Que las tiraste al suelo Como los dragones del Skyrim Ya Mira, de nuevo Para ahí voy a meterle Recarga, hostia Rápido Toma por culo Cáscale otro Está recarando Está recarando Vamos, hostia Media puta hora, joder Toma, hostia Es desesperante el dragón Sí, sí A ver, luego Mola Porque le metes un hostión tremendo Le voy a dar a quemarropa A ver si hace más daño Hasta ahí, ojo Ah, ya nos jodió Cuando está en el puto cielo Ah, cuando está en el cielo Vamos Dale, le daré alguno Al no busco o no le daré Pues ¿Hay dos o no? No, no ¿Qué? No hay dos Mira, le voy a meter una hostia Con el dragón que va a flipar Dale ¡Ha tomado por culo, chaval! Vima Qué puto arma Es un armaza, eh Está muy bien el arma Sí, sí Vima Qué puta hostia, chaval Coño, que nos cargamos Tres bestias cocinas Y una reina Nada, los cazas gigantes, Dani Sí, sí En vez de los cazapantasmas Los cazas gigantes Eh, brazo izquierdo De armadura O sea Sí, brazo izquierdo 27, 27, 10 No sé si te cunde Eh No, no Espera Izquierdo, izquierdo ¿Puedo decirte? Sí, brazo izquierdo 27, 27, 10 No, que va, que va, que va Vale Yo también tengo la puta plana Yo me voy a tomar algo Para sacarlo Menos mal que tengo remedios a saco A mí solo me queda uno, chaval El último The last one, chaval ¿Y esto qué? Estoy dentro de la selva Chaval, que no mire un carajo, tío Con tanta mierda Voy para ahí Hay Un cojón de robots aquí muertos Pero un montón Ah, mierda Tengo que ponerme la La máscara, joder No, no, no No hace falta Sí, sí que hace falta No, no Aquí no Dani No te saltó el aviso No me saltó, tío Ah, bueno, sí Tienes la plaga Me hace igual Dos veces no lo voy a tener Está claro Tío, ¿qué? ¿Cómo meten, chaval? Los mierdas estos Vamos a por culo El que me toca la guitarra Joder, cómo metió el colgado este Estos putos árboles no se cansan de echar mierda No, es lo suyo, Dani Es que además miras mal y todo Que se vea naranja Eh, mira Otra grieta A por la cuarta ¿Caerá otra o qué? Caerá Caer, caer Eso te lo seguro Otra, tío Ahí está En el aire La puta bestia Sí Y aquí está Y aquí está la grieta Qué puto cachondeo, chaval Espera Ahora sí que me hago El remedio Sí, pues ahí está Pues no le meto En plan Intentamos bajarla rápido Y le meto luego Cuando le quede menos vida ¿Qué? En sigilo En sigilo Que aquí hay campamentos Podemos activar los lanzamisiles Que tampoco hay por criados sobrados Si podemos usar esto Ya ¿Por dónde hay lanzamisiles? No sé Yo veo un campamento aquí a nada En frente No hay ultracita aquí, tío Claro Por la Por el hoyo este No No hay ultracita En este Ah Y ahí Hay otra grieta justo al lado Y varios calcitaos Entonces van a salir otra fijo La tenemos encima No, ahí enfrente La tenemos Sí Mata A los bichos Bueno Viene Sí Bueno, pues El método de siempre Espera Vete para el campamento ese Que está aquí Y a ver si tiene lanzamisiles Uf Lo que tiene es un hinchado Tiene un hinchado Tiene un hinchado Tiene un hinchado Me está partiendo el ojete Espera Bueno, ¿qué? La motivación Se motivó Se motivó Mima, chaval ¿Qué? Está haciendo la venganza ¿Dónde estás? Vale Oh, un aservo Te cunde Sí, mima Nada, nada Está motivadísimo Hostia Esos putos negrófagos Tío Mira, ¿qué tenía esto? Tenía de todo, chaval Mima Estoy gastando Una de estimulantes Bestial Mira Ven para aquí Bestia cabrona Toma, hostia Hostia El problema Que con la servo armadura No me di cuenta Cuando tengo poca vida Ya No hay lanzamisiles En este campamento No sé Mira, me voy a meter algo de ayuda Porque si no Me meto una carne De bestia calcinada Tío Esto no No Juro que, tío Vale, sí El cerebro sí Mi maestra está motivadísima Eh, tío Sí Estamos aquí dentro Chantaos Espera, espera Es que estaba Comiendo Oh, Dios Eh, hay que sacarla de ahí Tú las noca cola quantum Las sueles tomar Sí Para curarme Yo es que no tomé ni una Aún Tengo seis Tómate las que curas Como un estimulante casi Sí, cura en cuatrocientos Una locura ¿Dónde está, tío? No sé Ah, no quiere bajar No quiere bajar Esta Tío, tengo los dos brazos Mutilados, tío Cabrón, a baja, tío Pero no para Pero no para de lanzar Mierda, eh, tío Tú dale con dragón Es una puta salvajada Esta Está chetadísima, tío ¿Qué le pasa? Tío, nunca vi una Disparando tanto Mira eso Tú dale No, no, ya, ya Pues déjame que me calme un poco Porque la puta pantalla, macho Que baje, que baje Está baja Ahí, ahí, ahí Que baje, que baje Joder Y estoy en medio de las mierdas estas Y no subo para arriba Vale, vale Le metí una buena hostia Pues la de plasma la fallé Su puta madre Le meto la otra hostión, eh Otra hostia A ver si me da para otra Si me da para otra Está muerta ya, casi Sí O sea, no de un toque Pero Vale Despegó Hija de perra Vale, le di, le di Mima, qué hostia Vale, está Está muy tocada ya, eh Nada, métele todo el rato Antes de que empiece a hacer estragos Porque qué de estimulantes Gasté, chaval Hostia, es que estoy Al lado de una fisura Y mi puta radiación Subiendo a tope Hostia, que no me deja ni ver, chaval Que no, que no Que es una locura Muérete, hostia Toma por culo, joder Me ha como rebetado, chaval Esta estaba muy chetada En comparación al resto, eh, tío No sé qué le pasó Pero qué bestialidad, tío Estaba encabronadísima esta Esta Estás hijos de puta Matasteis a... Matasteis a mi familia Tal cual Buen chaval, qué pedazo de coraza me dieron, chaval ¿Cuánto? 76, 76, 10 ¿Qué dices, chaval? Qué puta barbaridad, tío Qué locura Joder, y me dejó la sabermadura rota, eh Estaba casi entera y me dejó un brazo y mi casco Sí, yo estoy roto en general ahora mismo Clipas Otra vez el dragón reventado Y demás 15, 75 pesa esta pena Mira, Dani Es un momento para acabar el vídeo O sea, aún no llegamos al puto destino Pero es que yo creo que Que es buena Me decían para acabar el vídeo aquí, eh Espera, calma, calma, calma Un momento Que llegamos ahora Demasiada intensidad, loco Pero valió la pena Y son las 12 y cuarto Ya, sí, sí Valió la pena Claro que valió la pena Su puta madre Fua Está sin Gajumbus, eh Eso ha sido gracioso, Dani Qué bien Sí, sin Gajumbus Y con el casco de saqueador O sea, con la coraza de saqueador Lo ha sido gracioso ¿Y ahora? Ahora sí, sin Gajumbus Pues me da igual Ya estabas antes, creo Pero no te dije nada Qué gracioso Marcar su objetivo Y qué mítico no cumplirlo Buah, pero es que esta vez No cumplimos ninguno O sea, solo dijimos Vamos a ir aquí Y ni llegamos, loco Sí, pero dejamos un rastro de muerte Por el camino Ya Nos llaman Los Tony mata bufales Pero de las bestias calcinadas Sí Tony mata bestias Tony mata bestias, tío ¡Hostia! Casi matas como Doom Bueno, ok Vente para aquí Sí Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle a like Suscribiros al canal Seguidnos en Instagram Y en Twitter Que lo tenéis en la descripción Y nos vemos en la próxima, chavales Chao, chao Chao Chau, chao Gracias por ver el video.